Muy buenas infanales amigos y bienvenidos a un nuevo, no es un nuevo comitivo sino que es una nueva edición de Spooky House of Jumpscare pero esta vez estamos en el TDC Kanamari Hospital, así que vamos a darle con la primera edición en 995, justamente con lo que decimos que el mismo Hostia puta, pero mira la asociación, estamos aumentando bastante, ahí vive y desapareció desde el cuento de direcciones Bueno pues bienvenidos a Kanamari Hospital, vamos a ver de que se trata esto, porque sinceramente no oculta más, en mi puta vida, y vamos a ver de que se trata, a ver que misterios y secretos no se esconden en este hospital, yo digo ¿hay un hospital en una mansión? o cuando parece invigorable no? osea, yo pensé que era una historia aparte no, una cosa aparte y creo que está por aca, sí, me equivoco, a ver si… yo espero que de estrés en el 9, que seguro estás acá, pero no, 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 que te lo haya colocado ¿Cómo yo voy ahora? Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. Bueno, buena suerte. Eh, gracias. Bye. Ok, eso fue raro. Eso fue bastante raro, me parece. Bastante raro que la cuarentena. Vale. Saramari Hospital. Un hospital dentro de la mansión. Ay, con eso se guarda la partida. No, nación. Eh... Vale. No sé qué hay que hacer con sitio allá. Vale. Venga, maigas. No puedo ver el espejo. Fuera de orden. Y acá el sangre. Sospechoso. Eh, no. Vale, no se puede. Todo está en la madre. No se puede. Amén. No sé, no sé cómo te explates. Vamos a hacer uno. de la perya y de la perya y acupe de la perya y de la perya y Vale, está roto. Está roto. Vale, en caso se puede pasar más. ¡Ay, Dios! Ahí, ahí, ahí está. Todavía me está sin salinos, boludo. A ver, volví en ningún lugar. Entonces, esto está roto, listo. Vale. Escaleras. ¿Desde cuándo acá hay escaleras, boludo? Eso lo voy a hacer antes. Quiero revisar esto. ¿Qué es ahí? No molesta a los autores. Ellos tienen suficiente sangre en sus manos. Encárgate finito. ¿Qué? Ok, eso ha sido medio raro, a mi parecer. Y acá no hay ningún café. Acá hay algo que pueda salir de la luna. Acá hay un café. Sólo. Es como el delador. Tú dolor es sólo un producto... De tu mente... ¿Rost? Ella está electrónicamente así. Entonces tengo que ir a asescalar el... Entonces tengo que ir a asescalar el los, me queda ok. vale, ahora estamos en un lugar what the eh, hola vale, no me deja pasar brota 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 ah, tengo la llave y la oficina ok tengo la llave y la oficina ehhh no, no, no vale, me voy a llevar a ir a eso vale, medio raro está eso muy raro el falso vale, acá está completamente vale, está electrónicamente en serio ok, sí, problemas y con eso podemos acceder a la oficina creo, no? sí, podemos acceder a la oficina bien sí, tarota no se ha dicho eh, doctor amanda biocologista bbbb vale, no puedo leer bien esa alberga no, esa perdón tres vinos al mismo vale, se ve la bota algo acá? no, en nada se puede abrir los cajones? a ver, se puede abrir los cajones? no, no se puede abrir los cajones no, no se puede abrir los cajones que es malo de ahí hay un camino vale, un doctor con un perro eh, un un farmacéutico va a estar roto no, se puede abrir no se puede abrir una sala de espera recuerda eh, lava tus manos vale, después de la cuarentena de coronavirus vale se la entendió perfectamente vale, tengo una llave de mantenimiento ah, eso con la habitación de mantenimiento vale, vale y aquí hace una sala de espera eh, ok electrónicamente sellado ah, la sala de sal se ve falso ala de fondo ala de fondo es raro, no? se ve bastante raro vale voy a guardar por si acaso voy a guardar por si acaso voy a guardar por si acaso, vale? porque sinceramente me dio como algo sabruchoso las cosas de ahora vamos a lanzar el mantenimiento a ver si hay algo que nos pueda servir vale, lanzar el mantenimiento está ahí abajo bien bien muy bien mucho bien a la sala de mantenimiento todo esto a la sala a la sala vale, tenemos que hacer funcionar vale el generador ok con eso sin problema eh vale tengo la linterna tengo la aquí sí, tengo la linterna una linterna una linterna creo que la linterna puedo hacerlo con mi perro a ver, voy a hacerlo con dos a ver, voy a hacerlo con dos no me sirve no me sirve no me sirve romper esa cosa no puedo romperla no puedo no puedo no puedo va, está oscuro ahora a lo mismo no me esperaba como era que los televisores ya se fueron de control se fueron de control se fueron de control que verga es eso ok firme aquí esta fuerte esto esto ya 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 fue demasiado a las manos o sea estaba demasiado si ustedes que ese policía ese tipo sale el gil no me pille por favor no me pille oh no que es este fallecito esto es AIP boludo esto es AIP a mi no me jodas a mi no me jodas a mi no me jodas supi lo tuvo hay, tenemos una nota sin problemas así entonces no se pueden acceder en los bal ders ¿qué mire? no se pueden acceder en los bal ders no se puede acceder en los bal ders sentarse porque me pidió sentarme ¿por qué me pidió sentarme, boludo? No sé por qué me pides sentarme. ¡Ah, ya! ¡Con lazo, boludo! ¡Con lazo me pide que me siente! O sea, ¿tengo que hacer todo el procedimiento? Es un dolor de huevo. ¿Hasta cuándo tengo que hacer eso? O sea, ¿tengo que quedarme quieto? No sé sabe cuánto tiempo. ¿Hasta cuándo tengo que hacer eso? ¿Hasta cuándo tengo que hacer eso? ¿Hasta cuándo tengo que dejar de hacer eso? Ah, pero me lo voy a unchar con sombra. A ver, voy de vuelta, ¿vale? Vale. ¡Hostia, eh! ¡Qué verga! ¿Por qué me parece esta cara? ¿Por qué me parece esta cara? ¡Eh! ¿Por qué me parece eso? ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilízate. Por favor, malvizate, tío. ¡Oh, no! O sea, que no me decía para encima, tío. No me mata el susto, por favor. No me mata el susto. Ya está, ¿no? ¿Ya está? ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? Ay, a ver, no me esperaba eso. Vale, ¿dónde estaba yo? Vale, no tengo ni idea. ¿Qué verga era eso? Era una versión de mi nuevo, pero versión... Sombra. Vale, esto está roto. Va, el televisor hecho mierda. La salida... Esto se ve falso... Cerrado... Matamos lo mismo. Ok, a ver, se va por un momento. A ver, me voy a hacer... Esto me parece muy raro, boludo. Me parece muy raro que... No, 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 no. Ah, ya se fue... Ok, gracias por... Por eso... Ahora me deja acceder a esa estradera. Con una zona. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ah, ya está, ya está. Ahí vivo. Ya, ya, ya morre. Acido? Para qué quedó acido eso? Para qué manera quedó acido? Un morgue. Hay dos morgues acá. Dos. Está bueno. Mira. Casiota... Vale mía, yo no ya. Porque eso... Vale. Pensí que me dejabon. Hostia, hostia! Ahí, ay ay. Oh no, oh no, oh no, oh no. Vista La oposidad La oposidad ¿Qué pasa? ¡Que seeeeee! ¿Qué mierda era eso, boludo? ¿Qué mierda era eso? Habitación e insolación. ¿Qué mierda era eso, boludo? A ver, está roto. Bueno, yo tengo un medallón. Lo cual no sé para qué sirve. Bueno, supongo que tengo que volver. Al que viene ya. Ah, ya. Soy pelotudo. Porque había un pasadizo secreto. Había un pasadizo secreto al cual no me di cuenta. Sí pelotudo. ¿Y eso? Un largo escalón. Un escalón bastante largo. ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Es una especie de sótano. ¿Qué verga pasa acá, boludo? ¿Qué? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar esto? Se siente frío. Se siente frío. Uy, concha de tu madre, ¿qué es eso? ¿Qué es esa mierda? Es un bebé. Es un bebé. Me tenés que estar jodiendo la vida, boludo. O sea... Concha de tu madre, bebé. No se puede romper nada. Quiero fijarme por el avión. Ahí no se puede romper nada. Supongo que vayan con héroe. Aquí hay algo así. Un game roll. ¿Qué? ¿Qué hace lo que no que es este? y ahí consigo leer lo que está pasando y así no voy a visualizar Día 3, osea que crece? Que es esto? Que es esto? Que verga? Ese bebé es el de de allá? Bailes son ney control de esta! ¿Para eso apareciendo? No entiendo lo que pasa acá Ya abajo se escucha el... Como que estoy ni entiendo dice Chou, 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 chou Ya casi no se escucha nada eso No puedo salir aunque quiera No puedo salir Bueno, si ya puedo salir Me parece medio raro Me parece medio raro, ¿no? Me parece medio raro Que no sabía que estaba Así que encontré la llave De esa insuración al canal No puedo salir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, adiós. Esto sigue. Eh... Y sigo caminando como ciudad. ¿Ya? ¿Ya es todo? ¡Uuuu! ¡Uuuu! Quiero al final con un DLC, ¿no? La verdad que lo... Quiero al final con un DLC, sinceramente. Pero bueno. Lo importante es que le decimos al DLC. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado este... Eh... Video del DLC. ¿Es una versión? Un video del DLC nada más completo. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Eh... El próximo. El próximo video de esto. El Endless Mode. Así que prepárense. Así que. ¡Le ha suscrito al video! ¡Suscríbete para abajo! Si no tienes ningún contenido. Así que bueno chicos. ¡Muchas! ¡Opobre! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Chau!